Buenos días, mi nombre es Carlos Guzmán, soy gerente de logística. Mi puesto de trabajo consiste en tres pasos. Primeramente, la confirmación de la venta del asesor. La segunda, la supervisión de la área de ventas. Y la tercera, la aprobación de la venta. La parte favorita que más me gusta de mi trabajo es resolver los problemas del día a día. Es la mejor satisfacción que puedo tener. Un saludo a toda la población guatemalteca como también a la población salvadoreña. Gracias por confiar en nuestros productos, techos y metales. Se ha caracterizado mucho por la calidad y el buen precio. Gracias, les agradezco mucho. Siempre estaremos a la orden para servirles con sus cotizaciones.